sean bienvenidos una vez más a turbo fullstone yo soy chad continuamos con little nightmares el juego que me está haciendo sudar que me está haciendo preguntarme qué hago aquí qué hago aquí no sé ay qué pendejo no corrió aquí tenía que correr empezamos muy mal muy mal corre 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 eres más rápida eres veloz eres ay madre aténale aténale para qué dije que era nadie para rayos otra vez otra vez eres esta vez usain bolt venga tú puedes tú puedes tú vas corriendo ya llevas la ventaja ya llevas esta ventaja y ahí se ve la meta se ve la meta ya vamos a llegar ya vamos a llegar ya vamos a llegar ya vamos a llegar vamos a llegar sí como guardianes digo como guardianes como ya están las pinches manos ya están las manos no alcanzas no alcanzas no vamos a llegar como le hago como le hago como le hago para dónde es te aplico tengo miedo no es para acá para acá no salta 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 agárrate agárrate de algo agárrate de algo agárrate de algo rayos 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 no veo para dónde es estoy desesperando estoy pensando que esto no es para mí rayos es que eso es esa chile ahorita pero no veo se me ha tirado pa'l nervio ya te vas no seas imbécil no seas imbécil ¿cómo crees? ¿me van a hacer correr de nuevo? no es que no veo por dónde por dónde no veo por dónde no veo por dónde es que no sube es que no sube no ay Diosito Santo ay qué he hecho para merecer esto qué he hecho díganme señor tengo que hacer que ese duey me abra va que me sienta que me sienta mira pa'cá ábrame no no pero 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 vas a abrir carnal porque ahorita como que sí supo dónde estaba pero como que tardó en agarrarme sabes así que vamos a hacer que me sienta no no funcionó mi idea no funcionó mi intelecto maldita sí no 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 diosito santo qué me haces tú me haces esto mi mi techo es que ese duey me tiene que abrir viste pero no es que no hay forma no hay forma vayos vayos no lo encuentro es que ahí hay hay una puerta acá hay otra no sé dónde este este duey me está agarrando esa madre pero no 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 me está agarrando como que esa cosa o sea como que ayuda así vamos a ver si le puedo quitar esa no 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 corre 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 era así era así era así oh rayos oh rayos súbete 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 aguanta aguanta la vara aguanta la vara aguanta el desbar no 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 ay santo santo ¿por qué me haces esto? no me va a hacer nada jala 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 no 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 ya vimos como es ya vimos como es ya vimos como es se me tardó un rato en deducirlo es que yo estaba pensando que la pinche mano como me intenta a atrapar me intento ay mijo, ay mijo entonces deducimos que como me intento atrapar yo pensé que queríamos como esquivarlo hasta que este como que lo pintáramos y nos abría la puerta pero después dije, como chingar nos va a abrir la puerta si, ya valió mal esta cabrón, esta cabrón dije, como abrir la puerta si esta muy opil el carnal quítate de ahí no, otra vez ando, ando fino ando chingón, carajo venga, ya vimos como es ya vimos como es, solo tenemos que esperar a que este carnalito se le olvide que anda de tentón que anda de mano larga podamos ingresar a la jaula que tiene atorada la puerta y así ya me deje descubrir todo tranquilamente pero el chiste de este carnal es bien chinesio ay carnal, ay carnal vamos a hacer otra vez y ya, no si son más veces voy a llorar como ya estoy acostumbrado a hacer vamos vamos a agarrar la agua me deshacen los rayos esto es lo único que detiene de cortarme los bracitos agárrala, agárrala agárrala eso que asco ay que asco ay que asco ay que asco a que fe este carnal y llore a que desagradable que desagradable Eso estuvo Feísimo, eso estuvo Tétrico, mira Hasta me eché una pinche siestita en lo que En lo que caía Vámonos a ver Qué onda, vámonos a ver qué onda Y continuar esta serie Rayos, estoy enfrentando Mis mieditos, eh No lo crean, aquí andamos haciendo Progreso psicológico Estamos enfrentando miedos Estamos jugando esto en la oscuridad Como debe Bueno, no es que como deba Pero es que si no, no se ve bien A la madre Voy a llevar esto Discúlpeme si se enoja algo Bueno, no, toma Uh oh Ay, 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 ay Uy, me iba a tirar ese pinche Ahí voy Me agarré sabroso, eh Qué demonios Mira, ahí está ese güey O es otro No lo distingo Es otro Es otro, carnal Y yo pensaba que el malandro Era el de los brasotes Nada más Y nada más es el inicio Carajo Es el inicio Vertebra Aquí están los bodies Ah, mi pancita de nuevo Man, me había pasado a la tienda por un gancito O no sé Unas pinches encremadas Algo para que No me pasara esto Ay, no puede ser Ouch Lo voy a comer ahora sí Una rata Ok, sonó como una trampa A ver, qué traes Qué traes Qué traemos Cuál es el menú del día de hoy ¿Quién va a tirar paro? Oh, shit Ah, mi panza Ah, mi panza Me duele Sí Al parecer Va a ser una ratita El menú de hoy Una ratita Rellena de queso A ver, mi amigo Véngase Ah Qué desagradable Acabé con su vida Ratita Mira nada más Qué energía que me dio Yo desde un principio sabía que me iba a comer una rata Se viene lo feo, eh Se viene lo feo Ay, cabrón ¿Estás tratando de tirar? Ah, claro Sí Ya tenemos experiencia Ya tenemos esto controlado No están respirando Sí ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Ahí hay sangre Eso no me gusta Tengo miedo Eso se movió Oh, diablos Oh, diablos Hola Buenas tardes Gracias Por el recordatorio Ya llegamos Al bonito lugar de la cocina Aquí ya suena el que está afilando los cuchillos Mi amigo El cocinero Vamos a ver Vamos a ver Oh, diablos Ahí está ese carnal ¿Verdad? No me dejan verlo Ahí está Ay, qué pinche feo estás Pareces como el osito bimbo en drogas Mi amigo No me veas, eh No me veas Tú, tú Tú no huelas Tú nomás No, 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 no ¡Ay, güey! Pinche gordito Corran Corran, hermanitos Corran, 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 corran Me vine el calor Uf Rayos ¿Te vas a hacer un hot dog, mi amigo? Andas medio tristón Sí, sí te ve tristón, eh ¿Qué a dónde tenemos que ir? Vamos a ver Supongo que ya no estaban mis carnalitos Nada más que tontamente me vine a meter aquí Tranquilo, tranquilo No pasa nada Una cabeza de pescado No, 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 no No viste nada Es una cabeza de pescado Es una cabeza de pescado, hijo Chingo contigo Mira nada más Es como te pones bien depresivo No, no, no Es una cabeza de pescado No pasa nada Tú tranquilo Tú tranquilo Te estoy diciendo Que tranquilo Ay, hijo de tu madre Ahí nos vemos, papá Ahí nos vemos, papá No seas mamón Necesito una llave Necesito una llave Ay, no, no, no ¡Me comas, no me comas! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Dónde está la pinche llave? Véerte, 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 véerte No veo una llave 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 Mete la manita Mete la manita No veo ninguna llave Maldita sea ¡Ah! Eres cabrón, hijo No eres cualquier Este pinche Monstrito pedorro Te estás comiendo El machete, carnal Mira, esto Llévatelo para el rato Para la comida No veo la llave Vamos a tener que dejarlo aquí Porque no encuentro la maldita llave Y este carnal se pone bien agresivo Bien locochón Es que nos vemos en el siguiente capítulo De Little Nightmares Suscríbanse al canal Denle like Comenten y compártanlo con la bandita Para que más gente nos vea Y se ponga bien chidita la onda Hijo de tu madre Se ponga bien chidita la onda Así es que Nos vemos en el siguiente video Bye